Hola cocinillas, ¿sabías que si haces un corte en la parte trasera del tomate, lo cueces 3 minutos en una olla con agua hirviendo, lo pones en agua muy fría unos minutos, lo podrás pelar fácilmente, cortarlo a daditos y hacer este tartar de tomate delicioso? Ahora cuando encuentres esta técnica dentro de una receta ya no te echarás para atrás. ¡Hasta la próxima cocinillas!